Muy buen día con todos. Bienvenidos a la Universidad Continental. Presentamos el curso Redes de Computadoras. Como resultado de aprendizaje tenemos, al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar redes LAN empleando herramientas necesarias para gestionar topologías de red y esquema de direccionamiento IP. Dentro de los temas que se verá en este curso son protocolos y comunicaciones de red, capa de acceso a la red y capas de internet, la capa de transporte y el direccionamiento y por último veremos todo lo que es capa de aplicación y la solución de problemas. El sistema de evaluación está conformado de la siguiente manera. Se tiene como una evaluación de entrada la primera semana de clases, la primera sesión, que no tiene ningún peso alguno respecto a las calificaciones. Luego se viene el consoleado 1 que se tiene en la semana 2 por evaluar. Es un examen de desarrollo, es decir, vamos a hacer uso de un software simulador de redes llamado Packet Tracer y ahí ustedes van a entregar un trabajo, un producto académico. Vamos con la evaluación parcial, que también tiene la misma metodología, tomar una prueba de desarrollo, así como el consoleado 2 y el examen final. Los cuatro exámenes que se va a tomar a lo largo del curso, en estas ocho semanas, van a ser pruebas de desarrollo. Los pesos, como podemos ver en la parte derecha, es 20% el consoleado 1, 20% el examen parcial, 20% el consoleado 2, y por último el examen final tiene un peso de 40%. Más a la derecha podemos ver la fórmula de cómo calcular su promedio final. Cualquier duda entonces estamos para ayudarles, para atenderlos. Recuerden que este curso tiene una evaluación sustitutoria que reemplaza a una de las notas más bajas que puedas tener. ¿Te has preguntado de qué forma operan las redes hoy en día? ¿Qué componentes tiene la red o las redes? ¿Cómo se estructuran una red o muchas redes? ¿Qué arquitectura son utilizadas para crear redes? Esto y muchas preguntas más vamos a absolver, vamos a enseñarles en esta asignatura redes de computadora. Muchas gracias.